Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de La Voz de Nadie. El sinsentido del Partido Popular, que trata a las instituciones públicas como un laboratorio social para ver de qué manera puede entorpecer el curso natural del funcionamiento político en España, se transforma en un espectáculo circense digno del circo del sol. Políticos del Partido Popular transformados en funambulistas haciendo malabares con la cámara alta a modo de circoambulante. Destacó dos intervenciones en el debate previo a la votación del veto a la ley de amnistía. Así narró un senador de Junts la última puesta en escena del Partido Popular con el asunto de la ley de amnistía. El presidente Arradellas decía que en política se puede hacer todo menos el ridículo. Y cuando uno tiene mayoría absoluta y hace el ridículo, pues ya se sabe, hace el ridículo absoluto. Y es en lo que nos encontramos en el día de hoy. Porque la situación es esperpéntica. Hace pocos días hacemos un cambio de calendario porque ustedes necesitaban aprobar su veto a la ley de amnistía. El último segundo hacemos un pleno, el 14. Y resulta que se les olvidó que el 16 les caducaba esto. El asunto este que ustedes se guisaron y se lo comen ustedes, porque se lo guisan y se lo comen solos, ¿no? No es por olvido, es por desidia. Porque como no pueden hacer nada más en contra de que siga su curso la ley de amnistía, les importa toda una mierda. Hacer valer su mayoría en el Senado para dilatar las fechas al máximo. Cosa que ya sabíamos todos que iba a suceder. Y si caduca el plazo o no caduca, les importa bien poco. Leyendo un trozo de su escrito, de suspensión, dice, se suspende y en consecuencia se deja sin efecto el acuerdo del Pleno del Senado del 10 de abril, relativo al planteamiento del conflicto de tribu de ciudadanos. Dado que en estos momentos, una vez que esta Cámara ha cumplido con el trámite de aprobación de la ley de amnistía, la mesa del Congreso no ha cumplido. O sea, ustedes son... Bueno, no digo lo... No sé lo que son, pero, oiga, esperar que la mesa del Congreso le responda a su gusto, esto realmente tiene mérito. Porque estar esperando que la mesa del Congreso nos diga lo que nosotros queremos, pues, oiga, esto es para diploma, ¿eh? Pero de aquellos... Un diplomado de aquellos de calibre. Claro, si es que no dan para más. A ver, el Senado, con la mayoría absoluta del PP, planteó al Congreso, con la mayoría absoluta que ha impulsado la ley de amnistía, aprobar un conflicto de atribuciones contra la ley de amnistía para que el Tribunal Constitucional lo resolviese. Y esperaron la respuesta. Es un movimiento lamentable para dilatar al máximo los tiempos dejando caducar el plazo. El Partido Popular sabe perfectamente lo que hace. Y saben que el Tribunal Constitucional no va a ver la ley como inconstitucional. El PSOE también sabe perfectamente lo que hace. ¿Qué gobierno se arriesgaría a tramitar una ley que pueda plantear algún atisbo de inconstitucionalidad en un Estado de Derecho y en una democracia occidental consolidada como la de España? Por favor, la campaña del miedo no cuela. La gente está informada. Y si no lo está, hay lugares donde informarse correctamente, como este canal, por ejemplo. Y resulta que no ha cumplido el Congreso y hoy suspenden y hacen marcha atrás. Muy bien. Yo creo que ustedes, con su práctica filibustera y el uso espurio que hacen de esta Cámara, la verdad, yo siempre decía que el Senado funcionaba mucho mejor que el Congreso. Lo decía. Hoy sería incapaz de decirlo porque se me reiría todo el mundo. Oiga, no podemos ir así. Ustedes tienen mayoría absoluta, pero como mínimo, organícense un poco y hagan las cosas con un poco de rigor. Dejen la improvisación para otras cosas, pero al menos a los demás no nos hagan subir a su barca que no tiene rumbo. Muchas gracias. No es santo de mi devoción, pero el senador de Jun se ha despachado a gusto. Y es que no es para menos. Las acciones políticas del PP dejan sin palabras a quienes las utilizan como parte fundamental de su trabajo. El Partido Popular, señoras y señores. Ahora vamos a escuchar a un senador socialista. Veamos qué dice. ¿Tiene derecho el Grupo Popular, con la mayoría en la mesa, a cambiar el calendario de pleno? Sí. ¿Tiene el derecho del Partido Popular a ser el mayor de los ridículos que se ha visto en este Senado? También. ¿Lo están llevando a cabo? Sí. La verdad es que es difícil, como quienes nos han precedido en el uso de la palabra, aguantar de alguna manera las ganas de poder decirles a ustedes lo que uno piensa. Pero claro, uno tiene que guardar el decoro y el respeto a esta Cámara. Y ahora me dirijo a todos los afiliados del Partido Popular. Me dirijo a los senadores y senadoras del Partido Popular. Por cierto, los han dejado tirados. Feijó los ha dejado tirados por completo. Los ha utilizado como un clínico y los ha tirado a la basura. En este asunto en particular. Vamos a ver, don Alberto. Si usted cree realmente que esta proposición de ley rompe España, rompe la unidad de España, esta proposición de ley es una reforma encubierta de la Constitución. La pregunta que le podría hacer cualquier votante del Partido Popular, si además el señor Feijóo cree que con todo este procedimiento legislativo se está vulnerando su IUS in oficium, o sea, artículo 23 de la Constitución, en su doble concepción. Nosotros tenemos IUS in oficium como derecho nuestro, pero también de forma indirecta del derecho a quienes representamos. La pregunta que habría que hacerle a don Alberto, cualquier militante... ¿Don Alberto? ¿Por qué no ha presentado usted un recurso de amparo contra todos esos actos que usted considera que son nulos de pleno derecho? Ni ninguno de sus diputados ha presentado un recurso de amparo para proteger esos derechos. Ninguno. Ninguno. Y además se les ha pasado el plazo. Absolutamente de acuerdo. Es decir, el recurso de amparo constitucional es un procedimiento que se presenta ante el Tribunal Constitucional en España. Su objetivo es proteger los derechos y libertades reconocidos en la Constitución Española. Estos derechos fundamentales incluyen aspectos como la igualdad, la libertad de expresión y la protección contra la arbitrariedad de los poderes públicos. Lo cual te lleva a pensar en que ellos saben que la ley de amnistía que ha redactado el gobierno es absolutamente constitucional. Otra cosa es que no estén de acuerdo. Con lo que solo te queda una cosa que hacer en un Estado de Derecho y es presentarte a las elecciones y consensuar una mayoría. Pero claro, quienes están tramitando esta ley ya tienen esa mayoría. Es lo que tiene la democracia. El asunto está clarísimo. Y la respuesta clara desde el punto de vista social, en mi modesta opinión, es que la que pronunció, la que proclamó el día 12 de mayo, la ciudadanía de Cataluña. España no se rompe. Cataluña ni se divide ni se crispa. Pese a ustedes, en Cataluña hay normalidad democrática. Más vale convencer y dialogar que vencer por la fuerza. Que a problemas excepcionales políticos, soluciones excepcionales políticas. Ha utilizado un magnífico aforismo de mi admirado Carl Sagan y lo ha modificado, me parece bien. En realidad es tan buena que sirve para cualquier cosa. El aforismo original va dirigido a los que afirman haber viajado en ovnis, haber sido contactados por extraterrestres o por sus tripulantes. Sagan decía, afirmaciones extraordinarias requieren evidencias extraordinarias. Carl Sagan sí que era un divulgador extraordinario. Por último, que merece la pena tener gobiernos progresistas antes que gobiernos del Partido Popular y de Vox. Ustedes traen esto en base según al informe de la letrada mayor. Paso a leer los dos puntos finales del informe. Por tanto, dice la letrada mayor, en contestación, esta contestación, la del Congreso, debe darse como realizada a los efectos de poder ya presentar el conflicto en la ante la sede del Tribunal Constitucional, sin perjuicio de la disconformidad respecto a la misma, tanto del órgano como del contenido. O sea, de comunicar. La letrada mayor dice que se ha contestado el requerimiento y por tanto ha empezado a correr el plazo. Están ustedes más asustaditos los pobres. Bien, sí, muy asustados porque no quieren ir al Tribunal Constitucional porque saben lo que les va a pasar. Efectivamente, como hemos dicho, han dejado caducar el plazo porque sabían que el Tribunal Constitucional no lo iba a declarar inconstitucional. Es puro humo. Solo calientan a sus votantes. Solo hay que ver los energúmenos que hay por internet diciendo auténticas barbaridades. O darse una vuelta por el mercado o por la calle. Los ánimos están muy calientes en base a humo. Es puro humo. Y yo, la verdad, para no faltar al respeto a nadie, pienso que como ese día había mucho sol y mucho calor, lo que en Canarias se llama solajero, que en los peninsulares es sol pertinaz y durarero, lo que pasó es que el autor material e intelectual de este escrito tenía una insolación. Nada más. La mayoría absoluta del PP en el Senado ha perdido la posibilidad de elevar un conflicto entre órganos constitucionales ante el Tribunal Constitucional, que hubiese sido el primero de la historia. Pero el PP dejó vencer el plazo porque, como hemos explicado, sabían que el Tribunal Constitucional no vería inconstitucionalidad en esa ley. La ley de amnistía vuelve al Congreso. Seguirá su curso normal, se hará efectiva y será absolutamente constitucional. Hasta que no consigan el poder, se verán estos lamentables movimientos por parte de la derecha española, con prácticas que rozan y bordean la democracia, esa misma que utilizan arrojándosela al resto de grupos, acusándoles de lo que ellos mismos practican. Os habla Fran Tripode, esto es La Voz de Nadie, gracias por estar ahí y nos vemos en próximos vídeos.